Nunca juegues Con las cosas del amor Nunca quieras Lo que quieres Por tu piel El amor es algo hermoso Es la esencia de la piel Es lo mejor de la vida Lo que yo nunca quise entender Por jugar con el amor Me abandonaron Por jugar con el amor Estoy llorando Y jamás regresará Tanta alegría Por jugar con el amor Todo lo perdí El amor es algo hermoso Es la esencia de la piel Es la esencia de la piel Es lo mejor de la vida Lo que yo nunca quise entender Por jugar con el amor Por jugar con el amor Por jugar con el amor Todo lo perdí Todo lo perdí Por jugar con el amor Me abandonaron Me abandonaron Por jugar con el amor Por jugar con el amor